Desde hace un par de meses Juan Gabriel volvió a ser el tema de muchos de los comunicadores de la farándula, pues su ex-manager y amigo, Joaquín Muñoz, reveló que supuestamente el cantante no está muerto y muy pronto podría reaparecer. Muchos lo han cuestionado en torno a la veracidad de dicha información y otros lo ha apoyado, lo cierto es que parece que no sabremos la verdad hasta cuando, aparezca el divo de Juárez. Más allá de si vive o no, Juan Gabriel volverá a estar en pantalla chica, pues su serie biográfica, Hasta que te conocí, que relata la vida del cantante mexicano, se retransmitirá a través del canal TNT. La retransmisión será a partir del próximo 6 de enero en punto de las 9 de la noche horas. El canal aseguró que lo hace como tributo al reconocido cantante, pues fue todo un guerrero por todo lo que atravesó en su vida y aún así llegó a la cima del éxito. Hasta que te conocí, la historia que contó con la aprobación del cantante, fue grabada en más de 100 locaciones de México y Estados Unidos y requirió de la participación de más de 3.000 actores. La producción demoró 7 años en convencer a Juan Gabriel de llevar a la pantalla chica su vida, destacó TNT en un comunicado. Los seguidores del divo de Juárez expresaron su felicidad al saber que su cantante favorito reaparecerá en la pantalla. ¿Qué opinas? Con información de Publimetro y TNT anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.